El Valle Muerto o Dead Valley como se conoce en inglés está localizado al este de California muy cerca a la frontera con Nevada y es un desierto con temperaturas de más de 115 grados Fahrenheit o 46 grados celsius. Desde 1987 Adventure Corp Inc. ha tenido el orgullo de ser el anfitrión de Badwater 135 y con el tiempo se ha dado a conocer como la carrera más difícil del planeta. Lo que hace difícil Badwater son las altas temperaturas que sobrepasan los 110 grados Fahrenheit o 43 grados celsius durante el trayecto que es casi imposible soportar para el ser humano y el reto de correr 135 millas o 217 kilómetros de distancia en el menor tiempo posible. Otro dato interesante de Badwater es que empieza en el punto más bajo de Norteamérica a 282 pies o 85.5 metros bajo el nivel del mar y termina en las faldas de la montaña Mad Winnie a 8300 pies o 2530 metros sobre el nivel del mar. El pasado 28 y 29 de julio del 2015 se corrió la trigésima octava edición de Badwater con un total de 97 corredores de 24 países, incluyendo a varios países de América Latina, Europa y Asia. La carrera se dividió en tres grupos. El primer grupo salió a las 20 horas, el segundo fue a las 21.30 horas y el tercer grupo salió a las 23 horas con el fin de darle a todos los corredores con diferentes tiempos la misma oportunidad de participar. El ultramaratón dio inicio en la noche del miércoles 28 de julio porque de acuerdo a las reglas oficiales del Parque Nacional del Valle Muerto, una carrera de tal magnitud requiere que se inicie en la noche para evitar deshidrataciones que era muy común antes. Este arreglo originalmente inició desde finales de la década de los 80 y se dejó de hacer a mediados de los 90, retomándola apenas en este año 2015. Durante la carrera, el atleta es acompañado por su equipo de cuatro personas y lo siguen por todo el trayecto sin dormir. El trabajo de cada miembro es apoyar al atleta como darle de comer, hidratarlo con agua fresca o fría y tenerlo en buena condición moral. Al final de esta ardua trayectoria, el atleta y su equipo encuentran una hermandad y solidaridad que por el resto de sus vidas recordarán después de haber recorrido juntos y sin descanso las 135 millas. El ganador de este año en la rama varonil fue el norteamericano de 27 años de edad, Pete Kostelnik, proveniente de Lincoln, Nebraska, que terminó el recorrido en 23 horas con 27 minutos y 10 segundos. Seguido por el mexicano Osvaldo López de Chicken's Clan, Jalisco, que cronometró 25 horas con 28 minutos y 32 segundos, siendo su sexta carrera consecutiva que participa desde el 2009. En la rama femenil, la australiana Nikki Wind fue la ganadora absoluta en esa rama con un tiempo de 27 horas, 23 minutos y 23 segundos, mientras que la brasileña Camila María Mate fue la primera latinoamericana en concluir la carrera llegando en el lugar número 71 y cronometrando 44 horas con 38 minutos y 16 segundos. Argentina, Brasil, Colombia, España, Guatemala, México y Puerto Rico fueron los países que representaron Iberoamérica en la carrera más difícil del mundo y cada año ha ido en aumento su participación en este ambicioso ultramaratón, Bad Water 135. Desayuno de campeones. Desayuno de campeones. Desayuno de campeones.